Coño caballero, como me van a hacer esa mierda de quitármelo en employment Con lo bien que yo estaba cobrando sin pinchar, eso no se hace Yo me acostumbré a vivir de vago El gobierno me mantiene a mi Esto si es vida Cobrando un employment no trabajo Porque no hacen ni carajo es lo que me gusta a mi Y yo vivía bien a todo tren Cobrando un employment me sentía un rey Pero ahora me voy a cober El unemployment se acabó porque el gobierno lo quitó La verdad no se que voy a hacer Me da terror nada mas pensar que hay que volver a trabajar Esto pa' mi es un castigo Vos ven pa' la pincha Porque el unemployment se acabó Oye Rondesanti, acabaste conmigo Porque lo quitaste Con lo bien que ahora vivía yo Rondesanti, a serio, ven pa' acá Aunque sea por lo tres meses más vaya Con tres meses más un employment yo estoy feliz